Este es el DJ Papaco, 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 mezclando en vivo desde la perra barra A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse No más porque las moriría Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Miloguerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron que ya lo mando llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Regalí a ellos no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están cambiadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por el oro, en mi chayene del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia los carros, por si sucede algo extraño Esos que me andan buscando, andan buscando la muerte El mío no lo conozco, para eso no tuve suerte Yo soy el oro blanco, tierra de puro valiente Año 86, el mes de noviembre Cantaré un corrido, si bien les conviene Año 86, el mes de noviembre Cantaré un corrido, si bien les conviene Agustín bajaba, bajaba caballo A ver a su chata, que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba caballo A ver a su chata, que estaba en Río Bravo Bonito caballo Que Jaime montaba Como era entendido A señas le hablaba Bonito caballo Que Jaime montaba Como era entendido A señas le hablaba Y ahí le va Pedro Avila Y arriba Santa María Y nos vamos hasta Torres Yo lo vi, viajaba solo Cabalgaba con la muerte Y a vengar su familia Un hombre en verdad Sin suerte Y se bien que hay gente mala Mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años Quiso salir a avisarle Lo acribillaron a tiros Como si fuera un maleante Cuando llego a Cartagena Fue a mirar al comandante Mi nombre es Roma y Arte Supe que allá te voy a buscarme Aló, saló A toda la raza pesada en Sinaloa Oiga Y nos vamos hasta Mazatlán Timo Y arriba Rosario ya Música Pase usted señor Iriarte ¿En qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos Así le arrancó la vida Luego mató tres agentes Al entrar en Barranquillas Y a Román también murió Su pistola Su pistola Él humoreció Pero murió Muy sonriente Y a su familia Vengo Y arriba Música ¡Suscríbete!